Me gustó tanto la librería Mar adentro, miren, ahí se ve, que, miren, qué bonita, que vengo a mostrárselas, ahí está, librería Mar adentro, por ahí está el Museo Naval, creo que es aquel, es Esteban Morales 524, vean qué bonita, a ver si no se corta la pinche señal, miren qué bonita librería, esta es la entrada, sí está todo mal. Buenas noches, ya andamos por acá de nuevo, miren, miren qué bonita está, es una librería maravillosa, ah bueno, primero les, aquí hay cosas bien interesantes de, ellos tienen particular a precio por cartaresco, hay varias cosas de cartaresco, miren aquí hay, pero tienen cosas muy buenas, yo me llevé ayer varios libros, vean la librería es maravillosa, con la piedra esta sacada del mar, aquí tienen también una parte de novedades, este, aquí hay novela policiaca y literatura gótica y tal, 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 acá creo que es literatura así, universal, ahí se puede ver, ahí hay dos silloncitos, para que puedas, este, sala de lectura, pero también puedes pedir tu café, qué tal, miren, esto es todo sobre cosas del mar, ahí el pinche nolasco hace todo por salir en mi video, el cabrón, miren, esto es de náutica, vean qué bonito ese librero empotrado ahí a la pared, este, es puros libros antiguos, este, vean qué bonitas las paredes, es un lugar realmente con mucho carácter, ahorita me voy a echar, dejen, porque estos güey ahí siguen saliendo, entonces, a ver, y luego vienes acá, aquí están los baños, acá hay un cafecito al aire libre, miren qué agradable, ahí están, yo me voy a quedar adentro, porque hace un calor de la chingada, pero vean qué bonito está, aquí hay los postres, que están buenísimos, yo me eché un pay ayer que ahora no hay, el cabecito muy bueno está, toda esta parte es de historia, aquí me encontré el libro este maravilloso de Luis Blanc sobre la Revolución Francesa, es una, vean qué chingona está, aquí tienes cosas creo que de historia, pero no, no, este, universal, vean ahí con esos tejidos guatemaltecos, sigue subiendo, ahí está mi hermana adentro, está bonita la pinche librería, que no es pinche, y acá tienes una sección, vean qué casa más bonita, la verdad, a ver si no los mareo con los giros estos, miren ahí la piedra natural, aquí trabajada, y aquí pueden ver, aquí es una sala donde dan conferencias, ayer había una plática, un espacio para niños también, vean todos los libros de niños, ayer no pasé acá porque estaban dando una charla, allá libros para adolescentes, y acá también algunas novedades de literatura, tienen muy buenas cosas, la verdad es que allá es una parte de China, de costraucidas al español, al inglés, al chino, y está bilingüe, aquí costra de literatura universal, y aquella parte la están trabajando, pero vean, esta es muy bonita la librería, como pueden observar, la verdad es que está de primera, y quise presumírselas, ya mañana me voy, quise presumírselas porque francamente me gustó mucho, y me compré un chingo de libros aquí el día de ayer, gasté una pequeña fortuna, pero bien gastada, decía Mazuco en su libro Limbo, la única fortuna que se tiene es la que se gasta, ahí está el panzón del Raúl, miren que dicen que está igual de panzón que yo el güey, pero nada que ver, bueno, pues esa ya la vieron, qué bonita, ¿no? hasta luego